Soy pobre y tanto me da Y cada mañana me levanto para ir a currar, para ir a currar Soy pobre y tanto me da Y cada mañana me levanto para ir a currar, para ir a currar La verdad, la verdad, me da lo mismo La verdad, la verdad, me delinco y morir Dicen que la gente va a dar a la calle Y dicen que la gente va a dar a la calle Y yo que trabajo en la hoja Y arreglo las aceras y las escaleras Y el dolor en la calle no soy malo No, 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 no Y hay que acercar la cabeza muy bien para conseguirlo Y hay que acercar la cabeza muy bien para conseguirlo Y con el dedo que te pongas un deseo Y lo primero es sacar una canción Para ser artista Es sacar una canción Para ser artista Como todas Aquí no hay artista porque no quiere Y mañana en red Gracias, doctor Y ya me despido con Para mí una de mis mejores pasiones Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video